¡Oh! Hola amigos, mi nombre es Miguel y hoy día vamos a ver unos tips sobre cómo elegir tus audífonos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir nuestros audífonos es para qué tipo de actividad lo vamos a necesitar. Si somos DJs, vamos a necesitar unos audífonos cerrados y que sean acentuados en los bajos. Si tenemos un estudio casero, vamos a necesitar unos audífonos que sean con un sonido plano para obtener una referencia objetiva. Si tenemos una banda en vivo, vamos a necesitar monitorearnos y vamos a necesitar uno de esos audífonos que van dentro de la oreja, que aguanten una alta presión sonora. Bueno, lo segundo que tenemos que tener en cuenta es el formato. En cuanto a tamaño, existen, podría decirse, tres tipos. Son los más pequeños y los que van dentro de la oreja. Los seguirían estos, que van sobre, y por último estos más grandes, que recubren toda la oreja. Si necesitamos estar mucho tiempo con los audífonos puestos, son súper cómodos. Otra de las cosas en cuanto al formato es que si son abiertos o cerrados. Por ejemplo, estos audífonos, si bien son chiquititos, son cerrados y aislan bien el sonido exterior. Sin embargo, estos audífonos son grandes, pero son abiertos. Por lo tanto, vamos a escuchar lo que pasa afuera y también los que están afuera van a escuchar lo que estamos escuchando. Ahora vamos a ver los datos técnicos y por qué son importantes. Una de las cosas, o de los detalles técnicos que tenemos que fijarnos, es los ohms. Esto se va a traducir en si el audífono necesita mayor energía o amplificación. Por ejemplo, este es de 150 ohms, es óptimo para equipos, por ejemplo, de DJ o de monitoreo. En cambio, este es de 16 ohms, es óptimo para dispositivos móviles como el celular. Si tú conectas estos audífonos a un celular, va a sonar bajito. Si conectas estos audífonos a una mesa de DJ, probablemente vas a necesitar un adaptador, va a sonar súper fuerte. Quizás los van a reventar. Otro detalle técnico es la frecuencia de respuesta. El oído humano percibe entre los 20 y los 20.000 Hz. Audífonos como estos superan ese rango, por lo tanto van a sonar súper bien. Tanto los bajos como los agudos van a tener una buena respuesta. Por último, la sensibilidad, se mide en decibeles. Eso básicamente va a ser cuán fuerte va a sonar el audífono. El rango normal es que sea de 100. Por último, tenemos que fijarnos en la calidad de los materiales con los que está construido el audífono. Mientras sean materiales más robustos, probablemente sea más gruesos, vamos a tener más seguridad que nos va a durar ese audífono. Realmente los audífonos más caros también pueden ir al servicio técnico, no siglos tan baratos, que son un poco desechables. Bueno amigos, espero que estos tips les hayan servido. ¿Y tú qué tipo de audífonos vas a elegir?